Acá, le dijo a la voz, véndeme tu viña o te la cambio por otra mejor. Esa viña queda al lado de mi palacio, me agrada tu viña, decía acá, te la compro o te la cambio. Y Navo le contestó acá, yo dame libre de venderte o cambiarte la viña de mi papá. Malas noticias, esta viña que yo tengo, ni se vende ni se cambia, es un pacto, yo la tengo por herencia y prometí cuidarla. Ay, le dijo a ti, no hay negocio, te equivocas, esta viña no se vende, conmigo tú no tienes falta ni suerte, esta viña es de Jehová y con mi vida yo la voy a cuidar. No hay negocio, te equivocas, esta viña no se vende, conmigo tú no tienes falta ni suerte, esta viña es de Jehová y con mi vida yo la voy a cuidar. Que no hay negocio, te equivocas, esta viña no se vende, conmigo tú no tienes falta ni suerte, esta viña es de Jehová y con mi vida yo la voy a cuidar. Que no hay negocio, te equivocas, esta viña, conmigo tú no tienes falta ni suerte, esta viña es de Jehová y con mi vida yo la voy a cuidar. Y yo la voy a cuidar. Mira, una voz, le contesto acá, que Jehová me libre de venderte o cambiarte la viña de mi papá. Manas noticias, que esta viña que yo tengo, ni se vende, ni se cambia. Buenas pasadas, esto es un pacto, yo la tengo por herencia y prometí cuidarla. Buenas pasadas, esto es un pacto, yo la tengo por herencia y conmigo tú no tienes falta ni suerte, esta viña es de Jehová y con mi vida yo la voy a cuidar. Buenas pasadas, esto es un pacto, yo la voy a cuidar. Buenas pasadas, esto es un pacto, yo la voy a cuidar. No hay negocio Que no hay negocio Te equivocas esta viña Conmigo tú no tienes Que esta viña es de Jehová Y con mi vida yo la voy a cuidar No hay negocio Te equivocas esta viña Conmigo tú no tienes Esta viña Mi casa de Dios Mi matrimonio de Dios En estos años Hay hombres aquí que el diablo ha dicho Vete de tu casa Suelta a tu esposa Abandona a tus hijos Hay gente aquí Que el diablo ha dicho Apártate de Dios No vuelvas a la iglesia Y hoy yo te invito a que tú te levantes bajo el poder de Dios Y le grites a ese diablo Para la noticia Para la noticia No hay negocio Alguien se hace de gritar a los cuatro vientos No hay negocio Cancelado a la venta Que no hay negocio Que no hay negocio Que no hay negocio Conmigo tú no tienes Falte ni suelto Y con mi vida No hay negocio Rompe el contrato Grítale en la cara No hay negocio Hay negocio No hay negocio Ay, Dios mío Se está moviendo algo bien fuerte aquí Dios mío Ahí está Dios Allá está Dios Gracias por ver el video.